Saludos amigos del canal de la suerte, aquí estamos con la información para hoy martes 27 de septiembre correspondiente al hipólogo de Parraising por cortesía de Masterbest365.com donde te esperamos si eres un nuevo usuario con un bono del 50% en tu primera recarga todas las semanas el cash bar retorno del 10% de tus pérdidas esto y mucho más, grandes innovaciones y siempre estarás ganando con pago inmediato en Masterbest365.com, la mejor plataforma de apuestas deportivas de toda América Latina bien, vamos con la primera carrera de hoy en Parraising recuerden la suscripción para los hipólogos de Vermont, Gostring también la rinconada y los parraiders socios de todo esto por tan solo 5 dólares desde hoy hasta el próximo domingo suscríbete por el 0414 248 1761 hoy con 3 super fijos en Parraising que van a pagar extraordinarios dividendos únicos y exclusivamente los fijos serán por suscripción 0414 248 1761 primera carrera pautada para las 12.55 estaremos con Ryan Levy, la número 3 y Hayden Kachek, la número 2 estos dos, 3 y 2 en la primera carrera de hoy en Parraising en la segunda estaremos con Debbie Shore Price, la número 3 con Ocasio y ligando al venezolano Saúl Marín que estará debutando en este informe con Cabra Chica, la número 2 así que el 3 y el 2 en la segunda carrera, en la tercera retirado el número 8 Ken, aquí corre el primer fijo un ejemplar que está pagando un dividendo más allá de 7 a 1 un espectacular dividendo y nos gusta como super fijos de hecho es el más fijo que nos gusta para hoy y estoy seguro que pagará más de 12 10 dólares mínimo estará pagando pero paga más paga como 15, 16, algo así así que si ustedes quieren ganar con este ejemplar suscribanse por el 0414 248 1761 todo lo que hagamos con este se lo vamos a meter a otro que está pagando 4 a 1 que es mínimo 10 dólares también para, bueno sumar un montonzote así que si ustedes quieren ganar bastante dinero en el día de hoy suscríbanse porque tenemos un fijo en la tercera uno en la cuarta y otro en la quinta los 3 de seguidilla así que a ganar con esta información por tan solo 5 dólares por el 0414 248 1761 en la sexta estaremos con Garopolo el número 3 y como enemigo Murray Kane el número 7 3 y 4 3 y 7 a la altura de la sexta luego en la séptima carrera vamos a quedarnos con DC Gillespie el número 7 como el gran jazzista y Fox Rec el número 4 7 y 4 en la séptima en la octava nos gusta para ganar Lady Lana la número 5 con Silvestre González y como enemiga Dreams Knock Fast Dreams Knock Dasis la número 1 así que 5 y 1 donde no corren la número 6 al igual que la número 11 en la novena carrera les voy a dar un fijo abierto este potro de Juan Carlos Ávila lo llevan a correr este hipódromo el debutó ganando en Saratoga de manera impresionante ganando por más de 8 cuerpos fracasó luego en su siguiente salida pero en Moomore ahora yo creo que aquí va a ser difícil que se lo ganen cambiaron la monta ahora montaron a Paco López el de Juan Carlos Ávila así que vamos a jugar fijo este potro Big Mar el de Víctor Martínez el número 1 en la novena carrera en la décima vamos a quedarnos con Planet Drone número 1 con Paco López también y Semi Loud la número 6 la de Mario Alberto Domínguez el venezolano hijo de Santo Mario Mario Domínguez así que el 1 y el 6 en la décima carrera en la undécima les voy a dar este caballo que nos gusta está bastante High Velocity con Michael Sánchez el número 2 está pagando 6 a 1 tremendo dividiendo enemigos Creighton ya el número 12 con Franklin Peniton y estoy seguro que aquí llevaremos pollito en brasa para la casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!